No, pero... No, pero... ¿Vieron? No, no eran los... ¿Cómo decían los dinamarqueses? Eran los dinamarqueses, Juan? ¿O no? ¡Los holandeses! ¡Zorrelleta! Por el Horto, Zorrelleta Hija de Mil Amiga de Videla Hay que sacarlo... ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No hay que hacerla de vuelta! ¡No, la puta madre! ¡Dinamarca! ¡Dinamarca, el Horto!